A fines de este año se dieron plazo las autoridades para sacar la ley que dé la categoría de combustible a la leña. La información fue dada a conocer en la segunda sesión del Comité Interministerial de Leña y sus Derivados, donde también se estableció reforzar la campaña de orientación y educación en escuelas. Vamos a hacer una campaña en los colegios, vamos a hacer una campaña también con los adultos mayores, fundamentalmente porque son muy buenos difusores ellos, ¿no? Otra de las propuestas establecidas dice relación con facilitar créditos a los productores de leña a través del Banco Estado con el fin de que puedan mejorar su infraestructura y secar la leña antes de su venta. Es una posibilidad que se planteó dentro de la reunión y es muy positiva porque, bueno, para producir leña de calidad se demora casi dos años, o sea, realmente una leña para que esté seca no es en una temporada y es lo que mayoritariamente vemos que circula aquí en la región, leña es verde. Entonces, esto es una muy buena opción para realmente aumentar la oferta de leña seca y de calidad. Eso estamos un poco atrasados todos los leñeros, digamos, en lo que es infraestructura, maquinaria, técnicas de secado, o sea, modernizarnos en el tema. Vamos a tener una conversación con el Banco Estado, nosotros tenemos una muy buena relación, el Banco además del Estado, ¿no? Que es de todos los chilenos, para que genere la posibilidad de créditos para las personas que se dedican a esta actividad a objeto de que ellos puedan comprar un año antes la leña y podamos secarla, ¿no? Que en un año seca, secando, no se requieren esos secadores que significan más gasto. En la región se consume al año 600.000 metros cúbicos de leña, correspondiendo solo un 20% de ella a leña seca. A pesar de esto, los índices de contaminación se encuentran a la baja hasta ahora. Y con estas restricciones lo que hacemos es bajar los niveles críticos de contaminación, cuando las condiciones de ventilación son muy malas. Eso nos ha impedido, por ejemplo, evitar cerca de tres emergencias durante este año. Se han pronosticado cinco y solo hemos contatado dos. Por lo tanto, creemos que estas medidas sí funcionan. En la política de leña está contemplado el paso gradual de aquí al año 1050, de ir dotando a nuestras ciudades con tecnologías nuevas de calefacción, como por ejemplo lo que usted muy bien señala, que es la calefacción distrital. Ese es el mejor ejemplo de lo que nosotros tenemos que apuntar como sociedad, como país, como ciudad. Aunque hoy la leña sigue siendo el principal producto para la combustión domiciliaria, las autoridades pretenden que de aquí al año 2050 se hable de calefacción distrital y así diversificar nuestra forma de calefacción más limpia y amigable con el medio ambiente.